de la mañana con treinta y nueve minutos estamos de vuelta con más entrevistas Miriam Ayala nos acompaña concejal Ibarra y miembro del directorio de la empresa pública BIRSAB una empresa que cuyo cuya situación no es de la mejor sin embargo cuyo protagonismo para el dos mil veinte se lo se lo prevé importante importante porque desde la visión de la actual administración municipal debe ser la encargada de desarrollar el proyecto de construcción del nuevo mercado sin embargo hay temas que generan dudas en torno a esta posibilidad gracias por acompañarnos y muy buenos días se aprobó recientemente hace unos días el consejo lo conoció el 24 de diciembre fue una unión bastante típica justo el 24 de diciembre pero antes ya se conoció y se aprobó en el directorio del presupuesto de BIRSAB pero BIRSAB cuando uno escucha BIRSAB se le referencia muchos problemas temas de adoquinados un proyecto de vivienda en la Nascota Puente que está ahí que no se ha cumplido con los responsables de ese proyecto y ahora darle la responsabilidad de la construcción del mercado que tan factible que es que esta empresa con todos los problemas que tiene asuma estas responsabilidades buenos días Fabricio buenos días a todos quienes nos escuchan a través de este importante medio de comunicación gracias por la invitación si precisamente en días anteriores la empresa BIRSAB el directorio de BIRSAB aprobó el presupuesto para el año 2020 efectivamente yo soy miembro de este directorio por delegación del consejo municipal y claro en el análisis que yo había expresado respecto de este presupuesto yo había analizado el que no considero prudente posible de que dentro del presupuesto no se en primer lugar hayan se tomen en cuenta como ingresos proyectados valores más o menos hablamos de unos trescientos sesenta y tres mil dólares producto de proyectos que aún no están siquiera entregados y reconocidos por el directorio es decir existirán tal vez en planes proyectos desde en la en las personas que están dirigiendo la empresa pero el el directorio no los ha conocido de tal forma que solamente se habla de que en su momento nos van a dar a conocer inclusive por sugerencia del consejal Lomas en la sesión del 24 de diciembre donde conoció el consejo municipal el presupuesto de BIRSAB sugirió y pidió que el en un plazo de tres meses hasta el primer trimestre del dos mil veinte el la el gerente de BIRSAB venga al municipal al consejo municipal y exponga los proyectos entonces de alguna manera lo que se ha hecho es es con más o menos tomar en consideración rubros que posiblemente sean los que se puedan recuperar el momento en el que se ejecuten proyectos que aún no están ni siquiera desarrollados ni planteados al directorio es decir se va a transferir recursos de ideas que tiene pero no como proyectos se les toma en cuenta como ingresos del presupuesto de un presupuesto de novecientos ochenta y un mil ochocientos veintiocho dólares más o menos y no me es infiel a memoria se toma en cuenta un rubros de trescientos quince mil dólares que posiblemente sean producto de proyectos que se ejecutarían pero que todavía el ni siquiera el directorio los conoce pero y qué pasa con las enormes deudas que tiene la empresa y cuando digo enormes deudas me estoy refiriendo a que en la administración anterior se cobraron recursos dineros para horas de adoquilinado por ejemplo y se ha incumplido hay un proyecto de vivienda de la secuestra puente que nació en el proyecto anterior que nació en la administración anterior pero que no se ha cumplido ni con los responsables del proyecto de contratistas están las casas ahí no se vende no se puede vender y son situaciones complejas de la empresa precisamente yo en las reuniones de directorio me he manifestado en ese sentido de que me parece que la empresa tiene que ir resolviendo sus problemas estamos estamos a siete meses de que estamos dentro de este directorio y tenemos que ir resolviendo estos problemas que los hemos heredado de la administración anterior indiscutiblemente sin embargo creo que es nuestra responsabilidad como directorio ir resolviendo precisamente el tema de adoquilados por una buena disposición de la administración municipal actual se ha resuelto resolver ese problema de adoquilados y los estamos enfrentando la situación estamos hablando de más o menos unos trescientos setenta y ocho mil dólares esos trescientos setenta y ocho mil dólares fabricio y ya no existieron en el momento en el que nosotros como directorio asumimos son trescientos treinta y ocho mil dólares que ingresaron a la empresa ingresaron a la empresa por concepto de compra de adoquines que hace los usuarios la gente los frentistas le pagaron a visa sin embargo el momento que nosotros llegamos ese dinero ya no existía se había dispuesto obviamente en recursos de gastos corrientes relacionados a sueldos y a todo lo que es gasto corriente entonces ya no existía ese dinero en esa situación por como le decía por disposición y por buena voluntad para resolver el problema de la administración se han entregado los recursos a visa para que cumpla con los frentistas y este momento ya se están adoquinando conforme se elaboró un cronograma hasta el mes la municipalidad entregó los recursos para que la municipalidad pueda cumplir así es la municipalidad entrega los recursos porque porque por la creación de la de la empresa se hizo a través de una ordenanza que que establece que el municipio transferirá durante diez años desde la creación de la empresa que fue en el dos mil quince transferirá todo lo que corresponda a solar no edificado impuestos de solar no edificado a virsa mensualmente lamentablemente desde la administración anterior no se ha transferido ese dinero entonces el municipio venía con una deuda que no se transfirió que no que se fue acumulando entonces llegó un momento en el que el dinero que recibieron virsa por para adquirir los adoquines de la gente se gastó entonces cuando llegamos no encontramos ningún dinero no no encontramos cómo resolver entonces que hizo el municipio hacer un análisis de lo que le toca entregar trescientos setenta y ocho mil dólares más o menos y es el dinero que responsablemente ha dicho tenemos que cumplir con la gente y en ese sentido le debo decir que yo sí me he puesto bastante firme y al frente de una situación la gente no tiene la culpa de la mala administración de esta empresa entonces exigimos todos los concejales dar un problema un problema y este problema se lo está resolviendo este dinero con el presupuesto 2020 del municipio se está devolviendo el dinero se están comprando los adoquines y se está cumpliendo con la gente entonces por ese lado hemos resuelto y hasta el mes de junio 2020 estarán todos los barrios con todo el instalados los adoquines en todos los barrios quienes adquirieron a través de virsa un tema que el municipio lo ha resuelto así ahora qué pasa el proyecto nazacota puento proyecto nazacota puento era un proyecto para ejecutar 50 casas tomes en cuenta que esta es una empresa creada para generar vivienda social de tipo social pero estas casas que costaban setenta mil dólares no se puede hablar de un tipo de vivienda social este proyecto también lo hizo la administración anterior lo planteó la administración anterior con muchos problemas inclusive este estas casas este conjunto habitacional fue vendió virsa compra al municipio un terreno lamentablemente hace que en esta administración se devela que esos terrenos eran espacios verdes imagínese usted se construyeron casas en espacios verdes que hizo este directorio suspender el proyecto decir ya se construyeron estas casas eran de ser 50 están construidas 10 casas entonces se construyen estas casas y se suspende el proyecto porque no podemos nosotros tomar los espacios verdes y el municipio le vende y le pone como cuentas por cobrar a virsa un espacio verde entonces esa situación se se suspendió ese proyecto y lo que se tiene que hacer es hacer una una liquidación de este proyecto con los fina con las personas que la empresa que financió ese proyecto ahora qué es lo que pasa de esas casas hay que pagar porque virsa no invirtió sino invirtió una empresa privada privada entonces este momento hay que liquidar ese proyecto saber cuánto le queda virsa y cuánto es la el dinero que tienen que recuperar los las personas en la empresa que financió eso ya está decidido porque está decidido el directorio sus o sea decidió eso suspender el proyecto dejar las casas hasta donde están liquidar el el terreno que el municipio le entregó a virsa sacar qué monto es el que ahora ya no le debe una cantidad de 400 mil dólares porque ese terreno no existe no se no se ocupó todo el terreno sino el espacio que se ocupó entonces todas esas situaciones son situaciones que las estamos resolviendo este tema nazacota puento está para informe jurídico es decir la asesoría jurídica de la administración municipal está analizando cómo resolver este problema que es una situación complicada también entonces como usted ve son varios varios los problemas que hemos encontrado y que hemos tenido que ir enfrentando y buscando solución ahora qué pasa efectivamente en un en un presupuesto que yo en el directorio obviamente no lo aprobé se habla de más o menos un presupuesto de 981 mil dólares en este presupuesto están proyectos que se podrían ejecutar y dineros que podrían ingresar pero que todavía no se han concretado y por otro lado usted conoce la ciudadanía conoce que en el presupuesto en la pro forma presupuestaria 2020 que aprobó el municipio de Ibarra el consejo municipal existen seis millones de dólares para la construcción del mercado amazonas asignados a BIRSA. BIRSA va a ser la empresa que se va a encargar de ese proceso. Esta sería esta es la propuesta desde la administración y por eso. ¿Está en capacidad de asumir este reto? Bueno es precisamente lo que yo he manifestado y yo personalmente como veo las cosas como la empresa la hemos encontrado estamos resolviendo los problemas yo no lo veo que es una empresa que garantice la ejecución de un proyecto tan importante como es el mercado amazonas. Desde la parte técnica de la la parte técnica financiera de asesoría técnica no tiene no tiene no tiene las condiciones y de otra parte yo creo que el municipio como tal el municipio de Ibarra si tiene la posibilidad de enfrentar y trabajar directamente en el tema fiscalización en el tema técnico en el tema financiero pero esta la administración municipal la señora alcaldesa considera que este es el espacio a través del que se va a hacer se va a buscar un aliado estratégico que financie el mercado lamentablemente de esta manera también el directo en el directorio no conocemos no se nos ha presentado un proyecto o un anteproyecto de decir estas son las condiciones en las que se piensa buscar el aliado estratégico cuáles son las condiciones que el desde birza en este caso pondría para escoger este aliado estratégico que va a financiar el proyecto no sabemos si es que se va a hacer a través de concesión si es que se va a hacer exclusivamente un préstamo y que en qué condiciones va a ser este préstamo a qué intereses vamos a pagar en qué tiempo vamos a no hay nada todavía no se nos ha dado esa información en el directorio lo único que nosotros conocemos es que en el presupuesto del municipio que aprobó el municipio están seis millones asignados para el mercado amazonas y un millón y medio para birza también por el mercado mayorista esa es la realidad entonces en vista de lo que yo desde adentro como miembro del directorio veo yo creo que esta empresa mi querido fabricio esta empresa fue creada para lo que es hábitat y vivienda social este tema es un tema que la ciudad necesita también entonces yo creo que no hay proyectos todavía no para estar en ese tema no hay todavía pero el gerente ha manifestado que va a haber un proyecto posiblemente de 20 casas para el 2020 pero todavía no no nos ha entregado y precisamente de ese proyecto es que se está además redundando proyectando un valor de 313 mil dólares que sería un ingreso posible para este presupuesto en algún momento también se habló de la necesidad de transferir terrenos que el municipio tenía para que visar los administre y ahí destruye este tipo de proyectos que pasó con esa posibilidad entiendo que desde virza la gerencia de virza la administración en virza está haciendo conjuntamente con el municipio con planificación están buscando los terrenos para ejecutar estos proyectos que son como le decía la razón de ser de esta empresa entre otras el caso de la comercialización de residuos sólidos es una necesidad para nuestra ciudad trabajar en el tema de residuos sólidos y tampoco lo tenemos ni tampoco lo estamos haciendo las prioridades de ahora de génesis de la empresa no se están cumpliendo no se está dejando que esta empresa cumpla con los objetivos para los que fue creada y ahora claro se le va a entregar un proyecto tan importante que más bien le va a quitar todo la el tiempo y le va a concentrar en algo que inclusive para mi criterio insisto no garantiza la ejecución más adecuada y llegar a un buen fin de un proyecto tan importante y emblemático como es el de el mercado amazonas en un momento alguien planteó la necesidad de que la empresa no siga operando porque realmente tienen demasiadas limitaciones y demasiados problemas usted que piensa sobre esa posibilidad pero yo creo que la empresa debe seguir debe seguir operando yo creo que con esta inyección que le ha dado económica financiera que le ha dado le está resucitando el municipio yo creo que le debemos resucitar pero le debemos resucitar para que cumpla con su fin lamentablemente parece ser que se le está resucitando justamente para que trabaje en el tema y asuma el tema del proyecto del mercado y yo no considero que este tema del mercado amazonas sea una tarea que la debe realizar esta empresa por todo lo que acabamos de analizar y yo creo que además además existen en el caso de virza tareas importantes que cumplir esa es una es una verdadera situación como en una reunión de directorio en una en la última reunión de directorio el gerente de virza supo manifestarnos esto la empresa está en terapia intensiva dice él con estas palabras entonces a una empresa que está en esas condiciones se le entrega este trabajo se le da la responsabilidad es un riesgo que corremos y me parece que no se debería correr porque estas esta posición mía no significa que estoy en contra de un proyecto que lo veo necesario en contra de ninguna manera un proyecto que yo aspiro que tenga el mejor de los de los fines y que lleguemos a cumplir con ese objetivo yo no estoy para oponerme dentro del directorio ni en el consejo municipal pero sí creo necesario exponer lo que yo veo como una situación crítica financiera que vive esta empresa además lo que estamos es proyectando para trabajar de mejor forma es decir esta administración municipal tiene que cumplir con virza con lo que dice la ordenanza eso es es una situación de cumplimiento obligatorio tiene que transferir los recursos la administración anterior ha debido no lo ha hecho esta administración está resolviendo entonces nosotros tenemos que poner en orden de esa manera la empresa va a volver a a a a trabajar y tendrá también tendrá que generar recursos porque estas empresas públicas no pueden solamente esperar que el municipio les 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 financie ellas tienen que estas empresas públicas se han creado para hacer proyectos que generen recursos que se sustenten solas entonces esperamos que vírza va a través de un proyecto importante en el caso de vivienda social a través de un proyecto social en el que tenga sus sus recursos entrega un proyecto para la gente un proyecto de vivienda social con unas con valores asequibles a la gente hablamos con valores y con con hablemos por ahí de casas de 25 30 mil dólares casas modestas pero que de alguna manera si soluciona la la el problema de vivienda de la gente hablamos de proyectos como le decía de de comercialización de residuos sólidos estos proyectos son interesantes y creo que valen la pena tanto por el aspecto ambiental y también porque esta empresa podría tener recursos desde ahí el tema de comercialización de petreos es otro de sus objetivos también hay que trabajar en eso y justamente es lo que en algún momento han hecho en la anterior administración comprometerse a vender adoquines pero no como intermediario pues significaba que exacto más que como productores habría que ver cómo desde birza se puede trabajar en un proyecto a través de que birza sea la 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 empresa dueña de una mina municipal que pueda proveer de material petro al vender ese material en buenos alternativas existen negocio existen existen no están identificadas así es alternativas de negocio existen el gerente de birza los ha expresado él está claro de que eso sí es posible pero como le digo esta situación todavía no tenemos en el directorio como proyectos claros como proyectos definitivamente planteados donde ya se pueda decir aquí está el proyecto vamos a ejecutarlo todavía no hay se están trabajando se le ha dado en el en el consejo municipal a birza un tiempo de hasta tres meses que a mí me parece bastante pero se le ha dado tres meses para que presente estos proyectos a través de los que el municipio el consejo municipal pueda conocer y dar cuenta birza pueda dar cuenta de que efectivamente cumple con el objetivo para el que fue creado esa es la realidad que está que estamos viviendo y yo espero que si es que se ejecuta este proyecto definitivamente como parece ser y la administración pretende desde birza ojalá no me equivoque o más bien dicho ojalá yo me equivoque y las cosas lleguen a un buen fin pero no le veo que deberíamos tomar ningún riesgo para ejecutar un proyecto tan importante gracias fabricio yo quisiera aprovechar esta oportunidad estamos precisamente en un momento de de vivir unas las pascuas de navidad desear a la a los ciudadanos y barreños una feliz navidad buenas pascuas y decirles además que espero que este próximo año para todos sea mejor que la crisis que vivimos a nivel nacional local todos esta crisis se la pueda superar de alguna manera con trabajo enfrentando todo lo que significa con honestidad sin corrupción el trabajo desde mi parte comprometerme a seguir trabajando por la gente y de alguna manera decirles que yo sí creo que en Ibarra tiene la posibilidad de vivir situaciones diferentes vamos a tener un dos mil dos mil veinte mejor y aspiro que todos los proyectos que se han planteado desde la administración municipal se los ejecute y tengan un buen fin muchísimas gracias a todos y un buen año dos mil veinte eso es la presencia de Miriam Ayala nos unimos a sus palabras concluimos el espacio de entrevistas una breve pausa e iniciamos con los temas de comunidad